¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a su canal de la Asociación Bulbés de Jalisco. Yo soy Maruja Cordero y está con nosotros Irma Baca. ¿Cómo estás Irma? Muy bien, Marujito. Muy bien. ¡Qué bueno aquí ya! Mucho gusto que me acompañes. Claro, a mí también me da mucho gusto y además con una receta. Bueno, pues nosotros vamos a hacer un platillo muy para la temporada. Ahorita está el chile poblano, como le llaman, muy en su apogeo, está bonito, está grande. Y vamos a pasar una receta que a mí me gusta mucho porque me trae muchos recuerdos de mi casa. A mi mamá le encantaba hacer esta receta y se llaman chiles capones. Así es que te parece capones. Vamos a empezar a hacerlo. Para eso te recuerdo que si te gusta la receta y nos quieres acompañar y nos quieres ayudar, marques un link y acuérdate, ¿qué tienes que hacer con nosotros? Pues ponerlos que les gusta y cuando quieran preguntar lo que necesiten. Y que se suscriban aquí con nosotros. Por supuesto que se suscriban. Por favor, para que podamos llegar a más y más personas. Muchas gracias por todas las personas que nos están llamando desde Nueva York. Muchísimas gracias. Hay mucho mexicano en Nueva York que nos está haciendo el favor de acompañarnos. Muchos saludos para todos ellos. Y vamos a comenzar, ¿te parece? Bueno, aquí tenemos los ingredientes para que necesitamos estos chiles japoneses. ¿Tú no los conoces? No los conoces. A ver, vamos a ver. Es un platillo muy poblano, aunque lo hacen también en otros estados de la República. Pero en Puebla lo hacemos con chile de este, el chile poblano que se le llama ahora. Y es un platillo que tiene añísimos, años, años, años. Yo creo que tiene mucho más de 100 años, mucho más. Y se hace precisamente para aprovechar la temporada de los chiles. Lo que vamos a necesitar es esto, miren. Aceite de oliva, cebolla finamente rebanada, ajo picado, sal. Necesitamos harina, queso. Aquí yo le estoy poniendo queso panela porque en Guadalajara qué exquisito queso panela hay. Palillos de dientes, pasate, esto es opcional si lo quieren. Y yo le aumente unos granitos de lote. ¿El queso qué otro te podemos poner? Ah, le podrías poner una adobera. Ah, adobera, o sea, queso blando. Queso blando. Lo que se trata es que no se salga el queso del chile. Ah, muy bien. ¿Sí? Sino que quede el queso adentro. Por eso es que se le pone el palillo. Mi mamá yo recuerdo que inclusive lo ataba, pero yo con un palillo se puede hacer muy bien. Entonces lo primero que vamos a hacer es tatemar. A mí me gusta cuando digo tatemar es ponerlo directo al fuego. Hay muchas personas que lo ponen en comar. Eso es azar. A mí me gusta tatemar. Si quieres empezamos por favor, Isma. Aquí tenemos ya el chile completamente tatemado. Lo vamos a poner en una bolsita de plástico. Lo dejamos ahí un poquito para que sude, no mucho. Porque si no, luego se hace demasiado delgadito y ya no nos sirve. Déjenlo ahí nomás unos minutitos y lo vamos a sacar y lo vamos a empezar a limpiar. Entonces ya que está, lo sacamos, lo limpiamos y lo vamos a empezar a rellenar. ¿Te parece? Muy bien. Y ya pasó un buen ratito, lo sacamos. Ustedes cuando vayan a hacer esto, traten de hacerlo o con unos guantes o traten de hacerlo con una cuchara o con algo así. Yo porque tengo las manitas de teflón y lo puedo quitar rápidamente. Miren, ya ven que rápido se va haciendo. Lo importante es que no traten de meterlo al agua porque con el agua se queda muy, muy, este, le entra agua. Y lo que queremos es que le quede solo. Exactamente. Le vamos quitando todo poco a poco, 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 poco a poco. ¿Podemos hacer un cuchillito para... Puedes hacerlo con un cuchillo, puedes hacerlo con una cuchara si quieres. Inclusive, a ver, préstame el cuchillo. Lo podemos ir haciendo así, raspando, mira. Se va raspando, mira. O lo podemos hacer también con una cuchara. Ahí va. Ahí lo vamos limpiando. Hasta que quede completamente limpio. Traten de no romperlo. Por eso hay que no hay que dejarlo tanto tiempo en el fuego, en la lumbre. Ya que le quitamos todo, ahora sí, si quieren, lo podemos pasar un momentito o con una servilleta o un poquitito en el agua, como ustedes gusten, para acabarle de quitar todo. Yo me voy a ir al agua para limpiarme las manos y que nos quede el chile ya limpio. ¿Les parece? Regreso en un momentito. Aquí tenemos el chile, lo vamos a partir, pero ustedes en casa, por favor, háganlo con una cuchara. Entonces ya tenemos esto abierto. Lo que vamos a hacer es con una cuchara o con las manos, como ustedes gusten, sacarle todo esto. Es decir, le vamos a sacar todas las venas y todas las semillas. Aquí tenemos ya todos nuestros chiles rellenos. Aquí tenemos el queso. Vamos a ir rellenando los chiles. Si me quieres ayudar, por favor. Vamos a ir poniéndole relleno de queso a los chiles. Lo vamos a atravesar. Si ustedes ven que les cuesta trabajo, nomás lo atraviesan. Seguimos rellenando los chiles. Vamos a poner en una cacerola grande. Le vamos a poner aceite de oliva. No vamos a permitir, otro poquitito. No vamos a permitir que el aceite se caliente. El aceite de oliva no tenemos que permitir que se calentara. Le vaciamos cebolla al gusto. Podemos hacerlo con otro aceite, obviamente. Ah, claro, pero el auténtico va con aceite de oliva. Ahí le ponemos, le ponemos toda la cebolla, ¿no? Pues ya, ya que está. Sí, además es rica. Ahí está. La dejamos que se vaya empezando a citronar. Es uno o dos dientes de ajo finamente picados. Y continuamos ya haciendo esto. Y lo vamos a dejar ahí unos dos, tres minutitos. Muy bien. Para continuar con él. Ya tenemos nuestra cebolla y el ajo ya está citronado. Y ahora vamos a ponerle harina. Una media taza de harina aproximadamente. O dos cucharas grandes de las de cocina. Vamos a ponerle otro poquitito. Y ya. Con eso vamos a empezar a que se dore. Que tome la harina un color doradito. Espece este... Exactamente, para que espese. Nuestra barra. Ahora sí ya le vamos a poner agua. Porque aquí se le va a poner agua. Agua poco a poco. La vamos a ir revolviendo. Aquí tenemos el batidor de globo. Y comenzamos a mover todo. Para desbaratar completamente la harina. Le ponemos sal de grano. Cantidad necesaria, la que gusten. Y un poco de pimienta. Y después lo vamos a probar. Recuerden que siempre es importante probar. Con eso tenemos. Y lo vamos a dejar ahí tres minutos. A que espese y a que tome ya su sabor. Ya que se le quita el sabor. Con una tipo cremita. Exactamente. Ya que se le quita el sabor de la harina cruda. Entonces lo dejamos ahí. Regresamos ahorita. Bueno, continuamos. Ya pasaron los tres minutos. Cuatro minutos. Tiene que quedar con esa consistencia. Aquí opcional. Viene una cosa. Si desean agregarle un poco de consomé en polvo. Le pueden poner, ¿eh? Para que le dé mejor saborcito. Les va a quedar más rico. Así es que aquí está. Así ya lo dejamos. Y. O el caldo de pollo, ¿no? Caldo de pollo, sí. Caldo de pollo natural. Así está bien o la dejamos espisar un poquito más. Yo creo que ya. Quedó buenísimo. No es por nada. Ya le apagó. No, tiene que hervir con todo y los chiles. Ah, van a entrar los chiles. Van a entrar los chiles y van a hervir. Un poco más. Un poco más. Entonces, ya con esto, nosotros si quieren los bañamos un poquito. Le bajamos un poquito la flama, por favor. Y los dejamos ahí. Ahí viene una cosa que es opcional. A ver, en Puebla les acostumbramos poner epazote seco. Epazote seco molido. Por favor, aquí si a ustedes no les gusta el sabor del epazote, no le ponen. Pero yo lo voy a hacer como se hace en Puebla, que es agregarle un poquito de epazote. Y ahora sí. ¿Cómo hacemos? Como el orégano. Como el orégano, no. Exactamente. Para sacarle su sabor. Le ponemos ahí. Tenemos yo opcional. Les voy a comentar. Hice un guisito con elote y me quedó elote y dije, bueno, voy a aprovechar este elote y se lo voy a agregar acá. Esto es opcional, eh. No crean que va en el guiso. Le vamos a agregar. Ojalá les guste. Pruébenlo. Son muy fáciles de hacer, muy económicos. Y sobre todo, una comida poblanita. Aprovechando que ahorita tenemos los chiles. Y además están de muy buen precio. Están a muy buen precio, eh. Sí, sí. Y están grandes, gracias a Dios que sí. Tienen, miren el tamaño de estos. Sí, bastante bien. Ahí está. Bueno, pues esa fue nuestra receta de este día. Para todos ustedes, les pedimos que la hagan, háganla de verdad. Queda muy buena, queda muy, muy, además es muy nutritivo, lleva ingredientes muy nutritivos. Lleva el chile, que no saben qué bueno es para todos nosotros, el queso y la cebolla, el ajo. Entonces, háganlo, pruébenlo y nos dicen qué les pareció. Y como siempre, como siempre ya saben, les pedimos que nos ayuden, que nos digan ahí me gusta, que se suscriban. Y esperamos próximamente todas sus llamadas y todas sus preguntas. Nos despedimos. Muchas gracias. No, Maruja, gracias. Adiós. Bye. Aprovecha.